Recibiendo pedidos de vecinos, sobre todo el tema leña, el que usa leña la está pasando mal. Claro, porque ya más ven así, como está hoy el clima. Sí, no, ni hablar. Yo tengo gas, pero la gente que tiene que usar leña ahí la pasa re mal. Y bueno, desde el municipio me dicen que la semana que viene comenzaría la entrega de leña. La semana que viene. Hacia la arrestación, sí, para la arrestación la semana que viene. ¿Son muchos los vecinos, Sandra, que están? En realidad el listado lo hizo municipio. Por ahí yo le di algunos nombres de vecinos que se acercaron acá a la sede, me llamaron por teléfono. Pero en realidad el listado lo hizo municipio. ¿Lo hizo en conjunto con ustedes? No, no. Ellos tienen, por parte de los que retiran la bolsa de vicio, la tarjeta social, de acuerdo a eso se basaron en elegir los vecinos que van a recibir la leña. Bueno, a tener en cuenta eso también los vecinos, porque aquel que no recibe, Claro, sí, sí, igual se puede acercar al municipio. Siempre hay buena predisposición de Pablo para atenderlos y solucionarles a veces los problemas que llevan. Pero bueno, hoy necesitamos la leña en realidad. La leña y también con algunas viviendas un poco complejas. Sí, el tema techo sobre todo es algo que viene la gente como haciendo el reclamo hace mucho tiempo. Y solamente recibo nylon del municipio, no recibo otra cosa. Ojalá me pudieran dar, no sé, para solucionar el tema techo, chapa, pero bueno, dicen que no hay nada. El verano, porque siempre, bueno, cuando llega esta época, te dicen en el municipio, porque hemos hecho notas también, bueno, en el verano vamos a solucionar y arreglar los techos. No pasó nada. No pasó nada en el verano, como que el verano hace olvidar todo el drama del invierno. Bueno, después tengo reclamos de larga data, de tema muros de varios vecinos. Sobre todo hay vecinos puntuales que la están pasando mal con el tema de que se les desborona el terreno. Pero bueno, nada, al día de hoy ninguna novedad. Ninguna novedad. ¿Y si se reclama? Hice nota, fui a municipio, hice llamados por teléfono, nada. Sandra, o sea, Pablo sí me decías que siempre te trata de solucionar, pero después como hay una ausencia total. Sí, siempre voy a estar, recalcar que Pablo Larregui siempre, siempre que yo lo llamo a la hora que sea por algo que le pasa a algún vecino, él siempre trata de darme una mano, solucionarme, buscar la ayuda de él, sí, siempre voy a estar. Y el resto, lo dijo a tu criterio. Y acá, bueno, también obras públicas tendrían que estar presentes del municipio, el tema de las calles, el tema de los muros, los vecinos. Sí, los muros de contención sobre todo, pero bueno, dicen que no tienen recursos. O sea, la buena predisposición está Dermán Torre que vino, miró los terrenos, pero hasta ahí llegamos. Por mirarnos, solucionarme. Y bueno, como que me cansé también de siempre estar llamando, mandando mensajes y recibir la misma respuesta, como que me cansó. Así que estoy buscando, tratando de buscar por otro lado, haciendo un proyecto para algunos vecinos que están con más urgencia del tema muro, para poder sacar, no sé, aunque sean los materiales en realidad. Porque hay vecinos que ellos ponen su mano de obra, pero ellos necesitan los materiales.